Hola, me llamo Nayeli Cardoso, soy de la Escuela Normal Manuel Belgrano de Santiago del Estero. Que he aprendido al programar y que lo que más he disfrutado de ello ha sido trabajar en equipo con mis amigas y que ellas me ayudaban cuando yo me quedaba trabada en el código, cuando no sabía que pequeño lloro que he tenido o que cosas le faltaban, ellas venían y me ayudaban y se daban cuenta de las cosas que faltaban. Bueno, programar es seguir una serie de pasos muy específicos y tiene un orden que es fundamental para poder hacerlo. No es como que quieres poner una imagen y vas a hacer eso primero, tienes que hacer un montón de pasos previos para poder lograrlo. Y eso es lo que me gustó mucho porque he aprendido una herramienta que es totalmente nueva y con la que puedo ahora hacer muchas cosas diferentes. Ha sido una gran ayuda y lo ha empezado a implementar nuestra escuela también y eso es lo que más me gusta y por lo que recomendaría a los demás que intenten tratar de programar o aprender algo de eso.